Hola Roberto, hola a todos. Bueno, hoy estamos con Eva González. ¿Y por qué Eva González? Pues porque si vienes a Mairena del Alcor, evidentemente tengo que salir yo porque este es mi pueblo. Porque este es el pueblo de Eva González, claro. Rápidamente. Bueno, Eva, muchas gracias por unir. Me alegro mucho de que estés aquí. Muchas gracias a vosotros por querer conocer mi pueblo. Claro, porque ¿cómo es ser mairenera? ¿Eso cómo lo llevas tú, Eva? Bueno, yo no sé cómo es ser de otro sitio. Entonces yo solo te puedo decir que ser mairenera para mí es un orgullo. Mi pueblo siempre lo llevo por bandera porque me siento orgullosa de, sobre todo de ser andaluza, sevillana y mairenera. Y entonces pues yo qué te voy a decir, mi pueblo es lo mejor del mundo. Claro, claro. Pero estamos exactamente en el recinto ferial. Sí, estamos en la portada de la feria. Ahora se ve un poquito así porque cada año es nueva. Entonces ahora mismo, por la fecha en la que estamos, evidentemente está desmontada. Pero es la feria, yo siempre digo que es la feria de Sevilla pero en chiquitita. Claro. Porque es una feria muy bonita, una feria la más antigua de Andalucía, tiene más de 500 años. Y bueno, es una feria antiguamente, como todas las ferias de Andalucía, era una feria de ganado. Y ahora ya pues es una feria de ocio, ¿no? Puramente en la que nos lo pasamos muy bien. Y que para mí hay cinco días en el año que separa el mundo. Y son los cinco días que dura la feria de Mairena. La feria de Mairena la comparo en miniatura con la feria de Sevilla. Claro. Yo, la feria es la que inicia toda la feria de España. Empieza la alegría. ¿Y dónde empieza? Pues en Mairena, ¿no? Yo la vivo, la feria es lo que yo vivo, vamos, a tope, se puede decir. Pues nada, la camisa es una camisa que me compré hace ya muchos años, más de 20, 22 años en concreto. No, mi compadre que es el Toni, se pone una camisa verde con lunares blancos, que si no es que no hay feria. Ha llegado el momento en el que ya no mando yo sobreponerme la camisa, sino son la gente las que me piden la camisa. La feria es el fundamento del Mairenero. Y es una fecha obligada en la que imagino que tú cuando eras niña, Eva, te vestirías de flamenca. Bueno, de niña y de mayor. Ya de mayor, por supuesto. De mayor cuando lo sea. Yo siempre digo que yo me morí de ferianta porque me encanta la feria de mi pueblo. Aquí, bueno, yo nací en noviembre y al siguiente abril mi madre ya me tenía en el carrito montada vestida de flamenca. Así que parece una flor así. Que parece una lechumita, ¿no? Pero sí, yo siempre me he vestido de flamenca. Aquí disfruto muchísimo, aquí donde me reencuentro. Las casetas, ¿no? Los cacharritos. Yo me acuerdo que cuando era la feria de mi tierra de Córdoba, yo... Las primeras novias me las he hecho allí en la feria. Sí, sí, yo los míos también. ¿Amores de feria? Amores de feria, sí, sí, los hay de verano y de feria, ¿no? Y de feria, claro, claro, también. Embajadora de Mairena con su calle. Avenida. Y con su avenida. Avenida. Cuidado, ¿eh? Que no es calle ni plaza, que es avenida, que es más importante todavía. No, no, bueno, es lo mismo de importante como si me hubiesen puesto un callejón. Me daría igual. Me siento orgullosa igual y, bueno, para mí la verdad es que fue muy especial cuando me comunicaron que me iban a poner una avenida con mi nombre. Y además en donde lo que más me gusta a mí, que es la feria de mi pueblo. Así que imagínate, yo feliz, muy contenta y además muy transitada siempre. ¿Verdad? ¿Qué pasó? A la casa de mis padres que viven ahí arriba. Así. Y paso y digo, y miro con el coche y digo, cualquier día ya verás. Me doy un golpe con el coche porque me quedo como embobada. Todavía, todavía no te sorprende, pero ese es mi nombre, ¿no? Pues claro que sí. Ese es mi nombre, ese es mi nombre. Eba, y cuando a ti te preguntan, gente que no es de aquí, ¿cómo es Mayrena del Alcor? ¿Tú qué le dices? ¿Cómo lo describes? Es que es difícil, es difícil describir un pueblo, claro. Es difícil describir un pueblo porque por mucho entorno que tengas, por mucho monumento, cosas bonitas, evidentemente el sitio lo hacen las personas y como tú lo sientas y es muy difícil explicar. Yo siempre digo que como a Sevilla, ¿no? Hay que ir y hay que vivir porque se huele distinto, se siente distinto y además la gente de los pueblos somos apretamos de pueblo. Entonces nos gusta a nosotros que vengan a nuestro pueblo. Pues sí, que vengan, que lo disfruten y que lo vean. De todas formas nosotros lo podemos enseñar también un poquito, ¿eh? No todo, porque eso, ¿cuántas horas necesitaríamos para hablarlo todo de tu pueblo y de cualquier pueblo? Y de cualquier pueblo de Andalucía. Pero una pincelada a través de la gente, que es lo verdaderamente importante de los pueblos. Exactamente. Las personas. Oye, yo voy a hacer una cosa, me voy a dar una vuelta, vamos a ver qué es lo que dice la gente por ahí, ¿verdad? Y luego vengo. No, yo te voy a... aquí no, ¿no? Porque aquí estoy yo, me voy a un bar a tomarme un cafelito. ¿Y tú me esperas allí? Yo te espero en el 7. Y nos tomamos el café, que es la hora. Venga. ¿En el 7? 7 copas. No, eso. Uy, qué nervioso. Ahora volvemos. Lo mejor que tiene Mairena, sin lugar a dudas, son su gente. Pues yo, para mí, Mairena tiene muchos rincones muy bonitos y muy especiales, porque creo que Mairena en sí es un pueblo especial, ¿no? Para mí, lo mejor de Mairena son su gente. Pero yo me quedo con la parte del centro de Mairena, la parte antigua. Este castillo, por su antigüedad, y otros templos que están muy interesantes en él. El mismo castillo donde estamos ahora mismo, creo que es un escenario más bonito que este, poquitos pueblos lo tienen. Lo principal de Mairena es el Cristo de la Carta. Esa es la hermandad de todos. A mí me gusta la Semana Santa. Yo cogería de Mairena la amabilidad que tiene la gente de Mairena para todo el que llega aquí. Mairena del Alcor es un pueblo cordial, amable, simpático y, sobre todo, con las personas foráneas. A mí, para mí, Mairena del Alcor, para mí es lo mejor del mundo. Como la feria de aquí no hay ninguna, ¿eh? Hombre, cada uno tira para los suyos. Si de algo les gusta presumir a los maireneros, es de su feria. Y es que la feria de Mairena del Alcor, además de ser la primera que se celebra cada año en Andalucía, es la más antigua de nuestra comunidad y ha sido declarada fiesta de interés turístico nacional. Como todas las ferias, comenzó siendo un encuentro de ganado que, con el paso del tiempo, se convirtió en el gran evento que se celebra hoy día. Y hablamos de gran evento porque Mairena, con sus más de 21.000 habitantes, multiplica cada año por cinco su población con motivo de la celebración de esta festividad. Que ya me voy, Maris Meña, vengo a traerte una flor. Vengo a traerte una flor, que ya me voy, Maris Meña, vengo a traerte una flor. Vengo a traerte una flor, y qué trabajo me cuesta tener que decirte adiós. O que me veas llorando, no me lo tengas en cuenta, no me lo tengas en cuenta, porque te vienes conmigo por el camino de vuelta. A mí me dicen la sopa porque mi abuelo, cuando chico, dice que iba al colegio, el padre de mi madre. Y dice que cuando llegaba, dice que le decían, Francisco, ¿qué has comido hoy? Decía, sopa. Francisco, ¿qué has comido hoy? Dice, sopa. Y ya se le quedó sopa. Mi abuelo le llama el cordobés porque nosotros tenemos familia de Montoro. La Maris de Pepito Largo. A mí por eso me conocen, es más llena. Los chancas, los monos, los pilili también son otras familias. Los cheles, los ricos también. Yo además de ser la rey de la lili, mi padre decía en el chiringo. Porque siempre, en la mili, le decía, vamos a ir al chiringuito, vamos a ir al chiringuito. Y se le quedó el chiringo. Y de ahí me viene a mí también el mote de chiringa. Y el de mi madre, pues eso es de mi abuela y yo qué sé, de más atrás, los de la lili. Vaya con los motes en los pueblos. Aquí en Marina, por ejemplo, me ha llamado la atención un par de ellos. Un matrimonio. Pili, la chiringa y el cachiporra, que están aquí en este bar. Buenas. Hola. ¿Tú eres la chiringa? Yo sí, la chiringa. Te voy dando un besito. ¿Y vos? ¿Cómo estás? Más bien que la mamá. Muy bien, bien, encantado. Vamos a hablarnos de tú, ¿no? Sí. ¿La chiringa de dónde viene? La chiringa que mi padre le decía en el chiringo porque dice, vamos a bebernos un vasito de vino. Sí. Y le decía en el chiringo. Porque el vasito de vino antiguamente decía, bébete un chiringuito. Ah, vale, vale. Y de ahí el nombre. Y de ahí viene el nombre. Y tú eres la chiringa entonces, por eso. Y esto es un bar, pero me parece a mí que esto no era antes un bar, ¿no? Esto era mi casa. Este era mi dormitorio cuando yo me casé. ¿Aquí? Eso es. ¿Aquí te casaste tú? Aquí me casé tú. Vamos, aquí puse la casa, el dormitorio. ¿La noche de boda? Eso es, que aquí la pasé, desde luego. Y es verdad. Porque mi marido tuvo un accidente. Y le quedó muy poquito de paga. Sí. Y tuvimos unos cuantos, dos o tres años, estuvimos en un bar que tiene mi hermana, tenía de abajo mi hermana. La chata. La chata es tu hermana. ¿No es chiringa entonces tu hermana? También, pero ha cogido el mote del marido, del chato. Aquí vamos pegándonos los motes de uno a otro por la pareja. Claro, y como a ella le hacía falta, entonces dice mi marido, vamos a hacer, vamos a hacer nosotros. Entonces aquí hay un chardivete y lo hicimos y quitamos. Y lo habéis hecho aquí y aquí, pero aquí no hay cocina. No. ¿Qué es lo que pone? Aquí los arenquitos nomás. ¿Arenque? Los arenquitos, las aceitunitas, los altamusitos y un poquito de aliño. Y se ha acabado, ¿no? Oye, yo estoy viendo que ahí está el salón, ¿no? De tu casa. Eso es. Pero vamos, tal cual tú abres, entras y te encuentras al salón. Eso es. ¿Y está aquí tu marido? Digo, ahí adentro está. Pasada para adentro. El cachiporra. El cachiporra. Ahora me pregunta, le voy a preguntar por qué le llaman el cachiporra, ¿no? Con permiso. Sí, sí. Pasa, pasa, pasa tú, pasa tú. Permiso. Buenas tardes. Hola. Hola, ¿qué tal? Buenas. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Estamos bien. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué va a pasar? Vamos, que va a pasar... Con permiso. Sí, sí. Que se cayó usted, ¿no? Ah, que yo me he caído en la tercera planta. ¿Trabajando? Trabajando en la construcción. ¿Hace cuánto de eso? Pues eso hace 34 años. Pero tres hijos, ¿no? Sí, tres. ¿Han venido después del accidente? Después del accidente. Entonces el cachiporra muy malamente no se ha quedado usted, ¿no? Para eso no me ha quedado malamente, pero para los demás. Primero quién vino, el niño, ¿no? Primero el niño. Y luego aquí las dos... Las dos gemelas. Las parejitas. Las parejitas. ¿Que sois gemelas? Gemelas. ¿Sí? ¿Y vosotras que sois chiringa o cachiporra? Las dos, de los dos un poquito. Pero, ¿cómo se conoce? ¿Cómo se conoce? Las Cachis. Las Cachis. ¿Y vuestros nombres son? Yo Pili y las Dolores. Pili y Dolores Las Cachis, muy bien. ¿Y lo de cachiporra de dónde viene? De dónde viene un amigo mío y yo que estábamos trabajando en la barrería de Piñera. Sí. Y cuando veníamos para acá teníamos muchas ganas de respingarla, como ahora. ¿De ganas de qué? De pegar pinguitos y venir corriendo, de alto trabajo. ¿De respingar? Buscamos un tintito por ahí. Sí. Y con el que se... A él me diría a mí, me gusta chiporra y yo a él, yo a él. Pues el total que me deseo a mí. ¿Pero a ti te molesta? Total. ¿A mí no me molesta? A mí no me molesta. Oye. Bueno, pues con permiso de tus hijas y tú y yo, vamos a ver lo de los aranques, ¿no? Sí. ¿Os gustan los aranques a vosotros? A mí, a mí me encanta, con una buena tostada, con mucha huella. Oh, qué rico. ¿Qué? ¿Qué? ¿Detrás de ti? Eh, pues vámonos. ¿Vamos a ver los aranques estos? Vamos a ver los aranquitos. ¿Esto cómo se prepara? A ver, los tienes aquí, los traes aquí, ¿no? Estos, los tengo ahí con pelo, como se suele decir. ¿Con qué? Con pelo. ¿Con pelo qué es? La cáscara. La escama. ¿Los aranques tienen pelo? La escama. Ah, vale, vale. ¿Y cómo los preparas? Ahora yo hago así. Venga. Me dice cualquiera, fili, me ven qué, a lo que vas. Que dice, no, ponme los fili, a trocitos. O lo corta, ponlo aquí que lo vea. Ahí está. Pongo yo. A trocitos. A trocitos. Muy bien. ¿Ves? Y ahora, lo coge y cómo lo sirve. Ahora lo pongo así, lo hago así. ¿Cómo lo sirve esto? Ahora sus palillitos, sus rostitos, ahí, y su servillita, su servilleta. Niño, vamos a tomarnos los arenques, que está muy bueno. Venga. Venga. A los arenques. Bueno, chiringa, me voy porque encontrar más azuela, más seis. Y me están esperando, y además con muchas más cosas, con muchos más bichos. Esto está riquísimo. Muy bien. Y como tú, arenques. Venga, besito, hija. Adiós. Mucho gusto. Que te vaya muy bien. Adiós, familia. Hasta luego. Adiós, adiós. Ya, bueno. Todo visitante que pase por la calle real de Mairena del Alcor no podrá dejar pasar. La majestuosidad de la fachada de la Casa Palacio de los Duques de Arcos. Una construcción típica de la nobleza en la campiña sevillana, que servía de residencia privada y de almacén de productos y aperos agrícolas. El palacio inicial data de principios del siglo XV, del que se conserva una gran nave y un patio central con pilares del estilo mudéjar. Fue construida, al igual que el castillo, por la familia de los Ponce de León. Esta casa ha sufrido muchos arreglos y muchas modificaciones a lo largo del paso de los siglos, porque en un principio esta casa se destaca por tener en origen una yesería de gran riqueza, que ahora mismo no podemos observar aquí en el patio. E incluso se habla de que la casa en este sitio, pues posiblemente, según decía la crónica de los Reyes Católicos, pudieran haber pasado una noche estos reyes, pero tampoco tenemos la certeza. Esta casa es uno de los sitios monumentales de Mairena, igual que el castillo, incluso se cree que en el siglo XV es cuando se construye definitivamente. Esta fecha coincidía un poco con la creación de la feria aquí en Mairena, la construcción de otras iglesias como la iglesia parroquiada. Su apeadero se ha convertido en un magnífico auditorio, con una capacidad para unas 5.000 personas, donde, entre otras cosas, se celebra el afamado festival de cante hondo Antonio Mairena, una cita obligada en el mes de septiembre. Los artistas jóvenes, las nuevas promesas, los aspirantes, saben que triunfar en el concurso de Mairena, a la sombra de la llave del maestro, abre muchas puertas en un mundo tan difícil y competitivo. Trae unas palabras muy bonitas. El tatillo, la ropa, por ejemplo, la ropa de la cama, el cobertón. Y el mamía, porque es alma mía, pero nosotros los maireneros decimos mamía. Mamía quiere decir mi alma, mi vida, pero aquí lo típico es decir adiós mamía. O se dice... ¿Qué es el percuyo? El percuyo es una cosa muy blanca. El percuyo es una cosa que está muy relimpia. Pues el equilibrio, ¿vale? El término medio está la virtud, pero nosotros en vez de entretenernos tanto decimos, por ni so que te pare ni arre, que tron. El tiringuí es una cosa que está para caerse, está en tiringuí. Un diente, cuando se te cae a los chiquillos que se les cae, pues dice, niño, tienes el diente en tiringuí. Y en tiringuí, en tiringuí, me encanta, vamos. En terciar muda aquí, por cierto. En terciar se dice cuando se está de tercio, cuando la gente está en la feria, pues se pone a gusto, pues entonces suele mucho hablar con la gente, alternada, habla con los grupitos. No está siempre con los mismos grupos. Estoy guasnía, de verdad. ¿Qué es? Porque estoy muerta, que estoy para que me recojan con pincitas, guasnía. O hay, hay, que es un saludo, me decía adiós. Hola, ¿cómo estás? Decimos hay, hay. Vamos andando y vamos. Hay, adiós, mira, hay. Sí, decimos muchas cosas de esas, sí. Ya estoy aquí, perdón, por el retraso. No, no, que se te va a poner el café como los pies de Cristo, tú mismo. Como los pies de Cristo. Oye, por cierto, es que venimos de escuchar expresiones de aquí, de Mayrera. Sí, sí, sí. Tenemos unas cuantas, ¿eh? A ver, ¿a ti cuál es la que se te viene a la cabeza? Ay, yo que sé que hay muchas. Mira, hay en tiringuinguí, que es a mí una que me hace siempre mucha gracia, que yo siempre la digo. ¿En qué es? En tiringuinguí. ¿En tiringuí qué es? Que eso es cuando algo está a punto de caerse. Sí. Por ejemplo, cuando un niño chico se le mueve un diente. Ah, el niño tiene el diente en tiringuinguí. En tiringuí. Ah, bien, bien. Otra, atacarse. Ah, ¿cómo? Atacarse. ¿Cómo es atacarse? Ah, no, 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 no. ¿Y atacado? También, pero no. No, a ver. Atacarse es... Atacarse. Ah. Meterse la ropa por dentro del pantalón. El jarapillo. Es que en Córdoba esto es el jarapillo. El jarapillo. Ah, no, pues no. Esto es blusa. No, métete el jarapillo. Ahora, el gesto de meterse el jarapillo dentro del pantalón se llama atacarse. Este es para mí. En mi pueblo. Este es para ti. ¿Me has perdido? Vale, vale. Sí, sí, bien, bien. Oye, pues está bien. En tiringuí, atacarse. Ya es que no me acuerdo de mal. Pero hay mucha. Hay mucha. ¿Qué te han contado mis paisanos? Oye, han dicho muchas cosas. Ahora te voy a enseñar una cosa que me han dicho, por cierto, tus paisanos. Pero bueno, háblame del sitio este, ¿no? Este es el bar. Este es el bar donde yo desayuno. Donde yo me relajo, me tomo una copa aquí con mis amigos y eso. ¿Tú aquí está en tu casa? Es el bar de otro amigo mío. Sí, aquí estoy en mi casa totalmente. Es el bar de otro amigo mío, de Chema. Sí. Que, bueno, que es uno de mis mejores amigos de siempre, desde que éramos pequeñitos. Entonces, pues, para mí es un sitio muy especial por eso, porque yo aquí estoy, como tú bien dices, en casa. Claro. Y aquí, claro, todo el mundo te ve con normalidad, porque tú vienes antes de ser... Claro, claro. Eva González, presentadora... Bueno, yo creo que ya era Miss España cuando se va a montar el bar. Yo creo que sí. No sé. No me acuerdo. Ahora le he preguntado. Sí. Pero no sé cuántos años lleva el bar, pero es relativamente nuevo. Es que yo ya hace nueve años que fui a Miss España, que ya en marzo hace diez. Es que yo ya soy mayor. Parece. Parece. Ya hace unos cuantos de años. Por favor. Decidle algo, si podéis. ¿Cómo que mayor, chiquilla? No, pero que ya hace unos cuantos de años. Este bar, yo creo que fue hace cinco o seis años, una cosa así, no lo sé muy bien. Y ya te digo, muy especial para mí, porque cuando él me contó el proyecto, pues me hizo mucha ilusión de que se montase ya por su parte, ¿no? Y que abriese un negocio. Y pues le ayudé a elegir las cosas y lo montamos un poco, pues como se hacen las cosas entre amigos, ¿no? Claro. Pues echándole una vano. Claro que sí, como debe de ser. Y luego, pues nada, vienen aquí y te invitan al café, por lo menos, ¿no? Bueno, a veces me toca pagarlo, ¿eh? Hombre. Bueno, siempre me toca pagarlo. Siempre. A veces me invita, que es distinto. Eso, vamos a ponerlo. Vamos a poner las cosas como son. Al revés. Bueno, mira, te voy a poner yo. ¿Me vas a regalar una tablet? No, no, porque no es ni mía. Pero, lo que sí quiero es que veas, porque hemos preguntado de la calle, aquí en Bairena de Alcor, Eva González. ¿Habéis preguntado por mí a mis paisanos? Hemos preguntado por ti, a todos los vecinos que no hemos encontrado, a tus paisanos. Miedo me da. No, porque fíjate, todos son cariños, mira. Que te admiro por la trayectoria que estás llevando con tantísimo trabajo y con muchísima capacidad. Siga, sigue, te lo mereces todo lo que te pase. Eva, yo te quiero decir que muchas gracias por llevar el nombre de nuestro pueblo con tanto orgullo a donde quiera que vas. Sabes que te quiero con locura, que estoy muy orgullosa de ti con todas las cosas que haces, que llevas hechas y las que te quedan por hacer. Mira, me va a hacer yo. Sí, bueno, solamente decirte eso, que te quiero muchísimo. No, porque sea de Bairena, pero que yo la veo muy simpática. Que si vale, pues lo vale y ya está. Y ya está, y como guapa, eso no se le puede, quita. El presentador, se llama Gopla, yo muchas noches la veo con mi abuela. Para los maireneros, ve a Eva González, le hemos puesto una calle. Han puesto en la feria, han puesto una avenida para ella. Una avenida para ella. Avenida Eva González. Creo que es una avenida muy merecida, porque ella ha llevado el nombre de Mairena por todo el mundo. Lo que más me gusta de Eva, que es lo que me gusta a mí de mi gente, es que va diciendo de dónde es, dónde la paren. También es muy simpática, es muy buena gente. Esa era, tiene un agrado, una simpatía muy grande, representando a Mairena de Alemania a toda la gente. Muy bien de ella, gracias a Dios, pues sabe muy bien explicarse, gracias a Dios. La niña es linda, simpática, y que todo el mundo la aprecia, y además la admiramos. Nos la encontramos acá instante. ¿En el heladería Miquel? ¿En la heladería Miquel? ¿En la heladería Miquel? ¿En el heladería Miquel? Muy guapa. Una más, porque parece que más guapa, pero una más. Hola. Le dijimos hola y nos dijo hola. Y nos dijo hola, dice la chiquilla. Eva, ¿qué? No, que he visto una amiga mía ahí. Sí, ya te veo. Que la quiero muchísimo, mi amiga Mari. Y que ella me diga que está orgullosa de mí. Yo sí que estoy orgullosa de ella. Sí. Y ella sabe por qué. Me emociona, no sé. Uy, ya está. Qué tonta. Y no es el café, es que eres tú. Y no es el café, no es el café. Porque a ti se te va a emocionarte mucho. Está bien, ¿no? Que demostremos los sentimientos, ¿no? A mí también me pasa ahí. Sobre todo si son buenos, ¿no? Claro. Sobre todo cuando no se llora de pena, se llora de emoción o se llora de alegría, no hay unas lágrimas más bonitas en esta vida. Sí, que verdad. Y te sensibilizas mucho con las cosas que te dicen. Y es verdad, porque en el programa la copla... Uy, pero es que ahí se vive todo de una manera. Con torrillo, que lágrima, y va por Dios, que eres ahí un... Que yo soy muy llorona, ¿eh? Yo soy muy llorona, pero de todos modos es que en el programa se viven las cosas con muchísima emoción. Los concursantes lo viven muy apasionadamente, se están jugando a su futuro. Entonces para nosotros, que estamos allí dentro y estamos viviéndolo en directo, yo no sé cómo se verá en casa, pero allí nosotros lo vivimos como una olla a presión. Entonces pasan tantas cosas allí que evidentemente muchas veces hacen que te emociones. Es verdad. Bueno, oye, mira, otra cosa que es muy simpática de los pueblos son los apodos, ¿no? Los botes, que en muchas ocasiones, ¿no? Se dicen. ¿Tú, en tu casa, hay algún apodo? En mi casa, pues, por parte de mi padre, somos Manuel de Carmen. Manuel de Carmen. Manuel de Carmen le dicen a mi familia, a todas las familias de mi padre, nos dicen los Manuel de Carmen. Los Manuel de Carmen, ¿entonces tú eres... Eva Manuel de Carmen? Más o menos. Bueno, vamos a ver algunos que son muy simpáticos, mira, mira. ¿Apodo? Sí. Bueno, hay un montón. Sí, venga. Me conocen nomás por mi... me apodo, Pollo. Por mi nombre a Feni, muy pocas veces, nomás, Pollo, 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 y el Pollo soy, y gracias a Dios estoy muy orgulloso de ser Pollo. Y a mi suegra, la madre de mi marido, le decían de la Mariana de los cochinos. Porque estaba con cochinos, como antes era lo que había, pues, se la quedan y a mis maridos le dicen el cochino. Yo voy por la calle y todos los chiquillos, Pollo, ojalá morir algo. Y se mueren de risa los chiquillos y todo. Estaba aquí en una empresa y le decían el rubio de Radiolub, y ya lo conocen más que todo por el rubio de Radiolub, que ya ni es rubio, ni tiene pelo, ni tiene nada, porque ya se la ha ido cayendo todo. Y a lo largo del camino, los niños cantan y juegan, y en la palma de su mano, y un puñado de leyenda. Levántate Filomena, y hazme ese café sabroso, y échale a mi cafetera y agua fresquita del pozo. Quien quiera conocer en Mairena del Alcor un lugar muy peculiar, no debe dejar de visitar el bar Cofrade Cruz de Guía, un auténtico museo temático sobre la Semana Santa, y para su dueño, un sueño hecho realidad. Mi idea de siempre, de toda la vida de Dios, era tener un bar como el que tengo. Un bar Cofrade, acogedor, rociero, que es un bar, más que todo se ve que es Cofrade, pero es un bar de toda la época del año. A este local no le falta ningún detalle. Nada más entrar, nos encontramos con un campanario, que repica sus campanas a la hora de la apertura. Además, la patrona de Mairena, nuestra señora de los remedios, preside el establecimiento junto con el Santísimo Cristo de la cárcel, que tantos devotos tiene en la localidad. Ambas figuras están rodeadas de todas las imágenes de la Semana Santa Mairenera y muchas de la de Sevilla, así como de una gran colección de rosarios del mundo. Otro aspecto curioso es su carta de tapas, donde cada una lleva el nombre de una de las hermandades de la localidad. El bar Cofrade Cruz de Guía, un bar que huele a incienso. A mí me gusta mucho ver el Cristo de la cárcel, que es una tradición de aquí de Mairena. Es un cuadro con una imagen del Cristo, la cruz, que está crucificado. El lienzo se llama Cristo de la cárcel por ese hecho, por ser el Cristo que estaba dentro de la capilla de la cárcel del pueblo. Después del Cristo de la cárcel, la más devota de Mairena es la de Jesús Nazareno. La Verónica es una tradición que tiene la hermandad de nuestro padre Jesús Nazareno de Mairena. La Verónica es la que limpia el rostro de Jesús Nazareno. Se suben al paso y cogen con una toalla y le limpian la cara al Cristo. Tiene que ser una mujer hermosa del pueblo. Tiene que tener unos 20 años y tiene que ser soltera. Pero hay muchísima gente a apuntar, de años y años, de niñas chicas, hasta que tienen 20 y 25 años. Y hay niñas que están acabadas de no ser la apuntada. Para mí fue único. Yo digo que es una de las experiencias más bonitas que he tenido en mi vida. Y aquí estoy a las puertas de la capilla del Cristo de la cárcel, que es uno de los más queridos en Mairena del Alcor. Y además voy a hablar con algunas personas que me están esperando aquí. Y aquí estoy con dos niñas. Donde lo podéis comprobar es en esta imagen la niña madre y la niña niña, ¿verdad? Verdad. Tú eres la niña de la... Niña entera. Niña entera. Tú eres la niña de la... Efectación. De la... Expertación. ¿Y qué es eso? Bueno, yo soy la niña de la niña de la expectación. Porque la niña de la expectación es ella. Ella. ¿Y cuántos años tiene? Pues tiene 100. 100. 100 años va a cumplir, ¿no? La semana que viene. Vale. Qué barbaridad. ¿Y cómo está usted? Bien. Y soy la niña de la expectación. Sí. ¿Ese nombre no lo he escuchado yo en mi vida? Pues sí, pues aquí en Mairena lo conoce todo el mundo. ¿Y qué es lo que hace aquí la gente? A ver, ¿entra, le pone vela? Eso es. Entra, le ofrecen vela. Ajá. Otras veces limonas. Mira, y estate atenta a lo que dicen de vosotras en el pueblo. La niña de la expectación es una persona entrañable, Mairena del Alcor. Es una persona que ha sido la santera del Cristo de la cárcel. Esa mujer se ha dedicado un cuerpo y alma al Cristo de la cárcel. Yo creo que la niña de la expectación es querida por toda mi vida. ¡Ay, la niña de la expectación! Esa era mi vecina de cuando yo vivía antes en la calle Rosario. Vivió la época de la proguerra española, que es donde más necesidades tuvo Mairena del Alcor. Y aquí ella, todo lo que le pidió ayuda, se la prestó. Ella es muy cariñosa, ¿eh? Ella es una mujer estupenda, vamos. Luchadora y estupenda. Y la madre que está viva es buenísima, pero que la hija también fue buena. Bueno, la niña de la expectación es la madre. La madre. El feto ese es grande que tiene 100 años y te va a estar por aquí. Bueno, ¿qué te ha parecido lo que dicen? Yo, pues me va a padecer. Además la han hecho, la hicieron el día de Andalucía, la hicieron hija predilecta del pueblo. Le hicieron aquí en la Hermandad del Cristo un homenaje. En fin, a mi madre le han hecho muchas cosas. Y a ti también te quieren, ¿eh? A mí también me quieren. Pero vamos que mi madre es mi madre. Bueno, hola. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Usted es Francisco, ¿no? Capites y Gutiérrez, por mi madre. ¿El hermano mayor? El hermano mayor del Santísimo Cristo de la cárcel. Que esto es, esta hermandad es una especie de gran suprahermandad por la que todo el mundo, aunque tenga la suya, está también con este Cristo. Exactamente. Francisco, ¿y por qué es el Cristo de la cárcel? ¿Cuál es la cárcel? Pues la cárcel está ahí. Estaba anexo a la capilla. Ajá. ¿Dónde pusieron el cuadro? ¿Dónde querían traerlo? Pues a la cárcel. Entonces, con ese motivo, ya empezó a decir el Cristo de la cárcel, el Cristo de la cárcel. ¿Qué pasa? Que, bueno, pues a través de esa reja, los mismos presos, pues pedían al Cristo por su... Escuchaban la misa. Ah, claro. Escuchaban la misa. Claro, claro. Y entonces... Era un poco el protector de los presos que había en la cárcel. Exactamente. Y ya a partir de ahí, de todo el pueblo. De todo el pueblo. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a... Aquí me han dejado una vela, ¿no? Porque esto es lo que hace la gente habitualmente, ¿verdad? Sí, tú me la das. Yo te la doy y la encendemos, ¿verdad? Y ¿dónde se suele poner? Por aquí delante, ¿no? ¿O dónde la ponemos? Ahí, ahí, ahí. Ahí delante. Ahí delante. Pues nada, que se quede aquí delante. Y ya nada más que me queda, desearle mucha salud. Y ya nada más que me queda, desearle mucha salud. Y ya nada más que me queda, desearle mucha salud. Y ya nada más que me queda, desearle mucha salud. Hola, soy Pedro Benítez, soy de Mayela Alcor y soy callista de profesión, como estáis observando. Y nada, este es mi pueblo. En el inicio, yo cuando empecé a todo esto, yo trabajaba mucho de carpintero también, porque estuve en la Escuela de Arte Aplicada de Carpintería. Y también hacía cosas de talla, ¿no? Lo iba intercalando. Hasta que quedé con un maestro, que fue Manuel Duran, sevillano, que fue el que me aprendió estos oficios. Y todavía desde hoy tengo relación con él, ¿no? Claro, lo que es el tema de talla, con pequeños encargos, era muy difícil, sobrevivía a eso, ¿no? Y yo tenía un amigo que me ofreció un contrato de trabajo y también tenía a la vez entregado el presupuesto para la bandera de borriguita de Mayela Alcor. Entonces tenía una balanza y gracias a Dios que me dijeron que sí y tiré por esa rama, que igualmente me habían dicho que no y hubiera seguido mejor por la otra. Y, no sé, decirte algunas obras que han salido de aquí, ¿no? Como, por ejemplo, el paso del misterio de Torrebanca, ¿no? Que lo tenemos aquí detrás, en esta fotografía. O, no sé, también estamos realizando el paso del cautivo de Mairena, el cautivo del soberano, la recada de Guadaguira, como es el que tenemos aquí. Y, como no, mi obra, por lo menos con más repercusión mediática que ha tenido, que es el retablo principal de la iglesia de Casor. De seguida. Dicen que nadie es profeta en su tierra, pero que yo, por ejemplo, no puedo decir eso porque de todas las piezas que se han hecho en Mairena Nueva, al tema de talla, de 10 años para atrás, el 99% se han realizado aquí en mi taller, ¿no? Tanto como el retablo del Nazareno, como el paso de la borriguita, o el paso del cautivo, o el banquillo de la humildad, junto con su cruz de guía. Todo eso se ha realizado aquí. Poco se ha escapado, pero bueno, también hay que darle de comer a otra gente. Cuando ves, por ejemplo, en la calle algo tuyo, la sensación que eso transmite, yo creo que es inexplicable. Y sobre todo cuando ves a la gente, ¿no? Y que disfruta con lo que tú has hecho, ¿no? Y que lo ve tanta gente, tanto de tu pueblo como cuando vas fuera por ahí, ¿no? Esa sensación que te da, yo para mí, esa es magnífica. Yo voy a estos tipagados. Siempre me ha gustado muchísimo la madera, eso sí lo he tenido de pequeño, y siempre me ha gustado muchísimo la Semana Santa. Entonces, qué función más bonita, ¿no? Que poder trabajar como tallista, la verdad que para mí es un orgullo y una satisfacción enorme. Bueno, pues nada, deciros que esto es Valle de Arco, este es mi taller, y que os invito a que vengáis por aquí, se den una vueltecita para ver cómo tallo, y si caigo en el encargo, pues mucho mejor. Bueno, hay dos platos típicos, uno que es el sopeado, ya no sé si te lo habrán hablado, que es el gazpacho, en cuando se le migan sopa, se le quita el caldo y se rocía con aceite. Es una comida que se hace con verduras típicas de aquí, como el tomate, el pimiento, la cebolla. Sopa gorda, sopa hervida. Sopa como sopa de tomate, ¿no? Una sopa hecha con un refrito muy grande, que abunde el tomate, y le vuelves a añadir otra vez el famoso pan duro, que era lo que había en las casas, porque es que no había otra cosa. Uno de los platos más conocidos y más antiguos de Mairena del Alcor es el sopeado. Veamos cómo se hace. Para empezar, necesitamos varios ingredientes. Sal, dos dientes de ajo, cuatro o cinco tomates maduros, tres pimientos, pan, aceite de oliva, vinagre, atún, cebolla y huevo. En primer lugar, echamos todo menos el atún, la cebolla y el huevo. Y lo machacamos todo muy bien. Después, añadimos un poco de agua. Y ahora, llega el momento de añadir nuestro ingrediente estrella, el pan, que después de migarlo bien, se añade a nuestro bol y esperamos a que se empape bien. Inmediatamente, echamos el huevo, la cebolla y el atún, para coronarlo todo con un chorrito de aceite de oliva, dejándolo ya listo para tomar. La comida se le llama a lo que es el cocido, el cocido con pringado. Está muy buena, la de los garbanzos y la del puchero. La que más me gusta es la de los garbanzos. A mí me gusta la del puchero, la morcilla, el tocino y todo eso. Buenísimo, buenísimo, hombre. Qué bueno. La pringado. Pan con cebolla, pan con ajo, pan con ajo y naranja agria. Existe la aceituna de verdeo, que es la aceituna de mesa, que se coge a mano y además con mucho cuidado se ordeña. Hay mucha aceituna de mesa, que ahora estamos precisamente en los días de la recolección del verdeo. Y ya también hay mucha aceituna de aceite. Que Mairena es un pueblo de olivo y de naranjo. Hola, ¿qué tal? Estamos aquí en uno de los naranjales que rodean Mairena del Alcor. Naranjos que producen una gran cantidad de fruta, de gran calidad además. Gracias a la tierra que los sustenta, que le transmite una exquisitez y una dulzura inigualable. Nuestros naranjales aquí en Mairena producen todo tipo de naranjas. Tenemos naranjos de 20.000 tipos. Por ejemplo, estas son amargas que estamos esperando a que maduren. Por eso todavía están verdes. Todavía le quedan unos meses. Ahora empieza la campaña de lo que sería la naranja de mesa. Que empezaría ahora a primeros de noviembre. Y como veis todavía le queda a su puntito para madurar. Aquí producimos desde naranjas de zumo, naranjas de mesa, naranjas amargas para confituras, para mermeladas, para pólvora antiguamente e incluso las últimas variedades de tardías. Que tenemos naranjas desde noviembre, como he dicho antes, hasta mediados de julio. Estamos produciendo naranjas para el mundo entero. Pues como en Mairena llevamos dos siglos cultivando naranjas, tenemos una gran experiencia en el cultivo de estas frutas. Y como consecuencia de ello hemos llegado a exportarlas a muchos países del mundo. Tanto como a Brasil, Suiza, Alemania, Francia, Inglaterra. Es tal que incluso en homenaje a la naranja se le cambió la franja de color naranja a la bandera de este pueblo. Que la bandera de este pueblo es una franja azul, una naranja y otra azul. Bueno, pues esperamos por aquí por Mairena. Y no olvidaros de consumir sus naranjas fantásticas, como ya hemos dicho. Que además para el invierno viene muy bien contra los resfriados. Así que no olvidarse. Hasta luego. En Mairena del Alcor las naranjas son maravillosas, pero también hay olivos con aceitunas para el verdeo. Y aquí estoy con José, que lo lleva esto haciendo toda la vida. ¿Esto que tengo puesto, José, qué es? Esto se llama un macaco. ¿Un macaco? Macaco, que es para ir echando las aceitunas. ¿Y cómo se recone? La aceituna está en la manzanilla, que se puede arañar no mucho, pero la gordada tienes que coger una a una. Ah, pero esto, para coger 150 kilos, ¿qué haces esto? Mira, lo metes dentro y haces así. Ah, bien, bien, bien. O sea, la técnica es intentar traértelo aquí. Exactamente. Ah, ahí está. Y tira dentro. Esto ya estamos en las últimas, ya hay pocos olivos. Ya quedan pocos, ¿no? Sí, porque normalmente se empieza siempre el día después de la bien de los remedios, día 9. Ah, bien, bien, bien. ¿Y hay mucho olivar de aceitunas de mesa aquí en el terreno de Mairena? Sí, hay mucho. Lo normal de esto, un verdeo bueno tiene que coger 150 kilos. Y para coger 150 kilos el ritmo es este, ¿ves? Me parece a mí que yo como esto no me gano la vida, ¿eh? Yo voy aquí muy despacio, pero es la primera vez que verdeo. Que no se caiga mucha, que si las que se caiga las tienes que coger. ¿Tú esto lo llevas haciendo...? Yo empecé a hacer esto cuando tenía 17, 18 años. Sí. Esta finca era de mi padre. Ah. Y entonces aquí veníamos a verdear, pero era distinto. ¿Y el dueño de la finca también trabaja? El dueño de la finca también trabaja. Como el primero, ¿no? Estas son las ayudas que mucha gente de Mairena tenemos. Sí. Cuando tiene el macaco lleno... Mira, la diferencia... Un poquito, un poquito. ...del profesional al que no, estate quieto, que te cojan aquí. Del que sabe al que no sabe. Claro. Anda que no. Y hay que andar mucho más rápido que andar yo. Esto, cuando se va a echar la caja... Sí. ...para que después la cooperativa... ...le quita los cuatro joyitos. Sí. Va hacia aquí. Ahí está. Y cuando llene 10 o 12 cajas de esas, te va a tu casa. Ahí está. ¿Tú aliñas las aceitunas, no sé? Cuando usted me llamaba estaba aliñando aceitunas gordas y estaba machacando. ¿Y cómo la hace? Pues esto hay un aparatito que le da y cae abajo, lo pone en una mesa, sobresale el aparatito y cae abajo. Y hay otro que tiene un agujero para rayar. Unas son machacadas, que son las gordales, y las manzanillas estas se ponen rayadas, o las zorzaleñas, que es otro tipo de aceituna que hay, que es la que da el aceite. Hola, soy Curro, el propietario de La Venta a los Conejos, en la cual estamos ahora mismo, y os invito a venir a visitar mi pueblo, que es muy bonito. Uno de los lugares más conocidos de Mairena del Alcor es La Venta a los Conejos, donde llevan más de 40 años sirviendo su plato estrella, el conejo. Pues aquí tenemos las cuatro especialidades más importantes, pero sobre todo una de ellas es la de ensarsa, que es la madre de todas las especialidades. Está al ajillo, tenemos arroz y tenemos con tomate. Especialmente a mí la que más me gusta es al ajillo, pero la madre de todas, sin duda, es ensarsa. El conejo es que lo preparan de diferentes formas. Tú puedes pedirlo en el momento con arroz, al ajillo, al ensarsa. De cualquiera de las maneras que lo pida, está muy bueno. Por la venta del conejo ha pasado gente de todo el mundo y de todos los ámbitos, como figuras del toreo, como José Ortega Cano o Juan José Padilla, cantaores como Antonio Mairena e incluso, sus majestades, los reyes de España. Y mi madre después le preparó el conejo, le preparó lo que nosotros ponemos aquí. Y después la reina es vegetariana, no come conejo, no come carne, comió un lenguado, se comió unos brócolis de verduras. Y fue muy agradable, muy atento con nosotros. Pero este restaurante se debe, sobre todo, a sus clientes habituales. Compartir amistad, un buen vino, independientemente, insisto, del conejo, ¿no? El amigo Burro, es un tío súper, súper, pues yo diría que mundialmente conocido, ¿no? Yo estuve en mayo en Nueva York, entre la cuarta y la quinta de Nueva York, en el mesón Sevilla, y dije que iba de parte de Burro, bueno, me atendieron fenomenal y lo conocen en todo el mundo. Venimos con frecuencia, ya digo, porque el conejo, tanto el conejo como el trato, el trato y el conejo, son encantadores los dos. Bueno, pues ya conocéis el plato principal de mi casa y aquí os esperamos con los brazos abiertos, ¿eh? Un abrazo. Bienvenidos al alojamiento rural Huerta La Cancina, la casa rural de Mairena del Alcor. Aquí disponemos de cuatro casas de diferentes estilos, casa andaluza, estilo andaluz, mediterránea, estilo ibicenco, la alminara de estilo totalmente morisco, una habitación chiquitita, un estudio muy romántico, y la villacomis de estilo de los años 70. Estamos en el salón de la casa andaluza, esta casa es de estilo andaluz, toda la recreación, el mobiliario y los espacios, te hacen sentir que está realmente la Andalucía de hace 20 años. Entonces, aquí todas las dependencias, la casa en sí está hecha como antiguamente, con muros de adobe, sin ladrillos, sin cemento, las habitaciones son muy espaciosas, tiene siete dormitorios grandes, tres baños y una cocina que parece que está en la Andalucía de la Campiña Sevillana de hace medio siglo. Aquí también realizamos el trueque, una forma de comercio muy antigua que hoy está volviendo a ponerse en uso debido a la situación actual, intercambiamos fruta y verdura ecológica de nuestra huerta por alfarería, decoración para las casas, o cosas que nos puedan interesar, algún servicio en concreto de electricista, cualquier cosa que entre las partes quedemos y acordemos. Por ejemplo, hemos intercambiado unos burritos por algún servicio de fosa séptica, de limpieza de fosa séptica, otras veces hemos intercambiado o hemos rebajado el precio de nuestras casas por servicios de mantenimiento en el jardín, en la piscina, cositas fáciles y muy agradecidas. La verdad que poco a poco vamos practicando cada vez más el trueque entre nuestros vecinos. Espero que os haya gustado la huerta de la cancina, el alojamiento rural de Mairena de Alcor. Aquí, si no tenéis dinero, no os preocupéis que ya llegaremos a un acuerdo e intercambiaremos algo. ¡Hasta luego! Voy a envolverme en tu ropa, ay, cuando me veas llegar, hoy voy a verte de nuevo, voy a alegrar tu tristeza. Subió una harta montaña y buscándole ñapa el fuego. Y como no la encontraba, y Arbayá bajé de nuevo, subió una harta montaña y a busca leña para el fuego. Mairena de Alcor El fuego tiene en su haber uno de los nombres y uno de los apellidos más importantes del flamenco. Por eso estamos aquí, Pedro, en un sitio de más que un santuario de don Antonio Mairena. Efectivamente. Además, él quiso que se llamara Casa del Arte Flamenco Antonio Mairena. Quería que de alguna manera escupiera todos los vértices, todas las aristas que tiene el arte hondo y que ocupiera aquí en Mairena de Alcor. Claro, y en este sitio tan reducido aquí, pero con tanto sabor, ¿no?, pasarían unas noches fantásticas, ¿no? Bueno, la herencia que nos dejó el maestro Antonio fue, sobre todo, una forma de entender el cante, un respeto, una seriedad con la que en Mairena se ataca el cante flamenco y, sobre todo, el cante hondo. Porque, en fin, no vamos a descubrir quién fue Antonio Mairena, pero sí estaría bien situarlo, la importancia que tiene para Mairena de Alcor, que una de las grandes figuras de la historia del flamenco sea de aquí, y que además lleve en el apellido artístico su pueblo. Bueno, los vecinos de esta localidad, de Mairena de Alcor, pues sienten a don Antonio Cruz García como uno de los grandes vecinos que ha tenido la historia de este pueblo. Pero no solo este pueblo, sino de toda Andalucía. Hay que recordar el mundo, además, porque hay que recordar que Antonio fue el primer hijo predilecto que tuvo la comunidad andaluza. Un gitano, cantador flamenco, que además cogió y adoptó el nombre de Mairena como nombre artístico. Así que los vecinos lo tienen en estima y sienten orgullosos. Claro, claro. A Eva González, vamos a decir ahora, Eva de Mairena. Bueno, hay muchas fotos de él, por supuesto la famosísima foto con la llave del cante, que está por aquí, y a su lado, por cierto, no nos olvidemos, de Manuel Mairena, al que desde aquí le mandamos un cariño. Por supuesto, porque está pasando una tapa de salud un poco delicada, pero que siempre ha sido además un cantador que ha estado muy reconocido, tanto en su pueblo como también a nivel mundial, sobre todo por ser un auténtico y un magnífico saetero. Quizá el mejor saetero de los últimos 50 años. Puede ser, claro, claro que sí. Y hay muchas fotos aquí también, ¿verdad? De Antonio Mairena, lo tenemos ahí, la fragua, bueno, ahí la foto esa famosa con Matilde, ¿verdad? Con Matilde Coral, en fin. Sí, recogiendo la medalla de las Bellas Artes. Correcto. Que recibió también de manos del rey Juan Carlos I, ¿no? Primero el artista flamenco que la tuvo. Sí, que es verdad, bueno, y aquí en esa foto también, esa imagen de él con las gafas de sol, ¿no? Tan propia, ¿no? Tan típica. Bueno, pues no podemos olvidar que este lugar en el que estamos, donde está hoy nuestro programa es, desde luego, un sitio que da grandísimos artistas. Véase la figura de Antonio Mairena y todos ellos, y los que están ahora mismo en Candelero, han pasado por uno de los festivales más importantes que hay a nivel nacional, vamos, que es lo mismo que decir, a nivel mundial, caramba. Bueno, es verdad, el Festival de Mairena adoptó el sobrenombre del Festival de Festivales, al igual que su concurso. Era un sitio donde la gente venía a concursar para que sirviera de catapulta, ¿no? Para colocarse en primera fila del cante flamenco. Era una forma de licenciarse en cante grande, ¿no? Una vez que eras ganador de este concurso, pues te hacías figuras. Y luego las grandes figuras de la historia de los últimos 70, 80 años del flamenco han pasado por los distintos escenarios que ha tenido el Festival de Mairena, desde Juan Talega a Manolito de María, y pasando ya a otra generación, la Fernanda, la Bernarda, Juan Peña, el Lebrijano, una cantidad. Y, por supuesto, sin olvidarnos a Calixto Sánchez, que de alguna manera es hijo de ese concurso, y luego un pedazo de cantador. ¿Aquí se puede decir Manolo Caracol o no? Sí, hombre, claro, Manolo Caracol. Además, los aficionados de Mairena tienen la virtud, que no suele pasar en otros sitios, de que son aficionados al cante. Y aquí se conoce la discografía de La Niña de los Peines, Tomás Pavón, y, por supuesto, la de Manolo Caracol. Sí, bien, eso está bien, eso está bien. Bueno, pues nada, yo creo que ahora mismo es lo que deberíamos escuchar un poquito, ya que tenemos la suerte de contar con estos artistas, ¿no, Pedro? Claro, claro. Una pinceladita. Vamos a escuchar además a un ganador del primer premio por seguirías aquí del concurso nacional de cante. Y le va a hablar la pedazo de artista María Serrano y al toque, pues, gran amigo, flamenquísimo, por los cuatro costados, Alejandro. Así que, vamos al lío. Y esta gitana ya es pa' mí Hay una caja aléjena de vidrio Hay una caja aléjena de vidrio Por donde estuve en la pena o por donde abajo La línea va a hablar la línea va a hablar Por donde estuve en la pena o por donde abajo La línea va a hablar Y subí, subí, subí Y subí, seguí subiendo Viendo tantas maravillas La girarda de Sevilla Y subí, subí, subí Y subí, seguí subiendo Viendo tantas maravillas La girarda de Sevilla Ay, qué flamenca Ay, qué gitana Lo fue la fuente de la red de Tamán Lo de la fuente de la red de Tamán Y subí, subí, subí Hola, buenas tardes Soy María Carmen Mateo Aquí estamos en Mairena del Alcor Este es mi pueblo Y quiero que veáis Que aquí también tenemos afición al caballo El caballo es mi vida Mi criado en esto Trabajo aquí con mi padre y mi hermano Y también es mi trabajo Y lo es todo Mi padre hizo este picadero hace 33 años Y ya pues trabajando hasta hoy Caballos siempre Dependiendo de la época Pero siempre tenemos De 90 a 100 caballos Y se vive mucho la afición La gente es una afición a la feria Vienen, aprenden a montar Se montan en época de feria Y pasean su caballo bien vestido De corto y de Amazonas Y en la romería También los llevamos a las cacerías Van a las cacerías a caballo Y hacemos unos paseos Que llegamos a Alcalá Llegamos a Arbizo Y recorremos toda la zona A caballo Y aquí estoy preparando un caballo Lo estoy cepillando Porque nos vamos a ir Al campo a dar un buen paseo Pues hacemos ruta Y dependiendo del nivel De los que vayan De las personas que vayan montando Pues estamos de media hora Dos horas Incluso toda la mañana O toda la tarde Disfrutando Las rutas las organizamos Desde hace ya muchos años Y públicos pues tenemos Niños, mayores Muchas niñas En fin, un poquito de todo Y lo van enfocando luego A la tipo de afición que tengan Bien a las cacerías O a las ferias O simplemente aprender por aprender Y coger buen nivel Para un paseo Y disfrutar de paseo Con dos, tres veces Tiene suficiente Hablando de un caballo noble Y cuando salimos de paseo Vamos, buscamos la vega Intentamos Velas Liebre Que ese día está de suerte Y Velas Liebre Y llegamos a Gandún Que hay unas zonas muy bonitas Y ahora ya el campo Que se nos va a poner muy bonito Muerde Pues a disfrutar Bueno pues ya estamos en el castillo Este es el castillo de mi pueblo Qué bonito Y no se ve mucho desde fuera ¿No? Pero No, pero bueno Nosotros los maireneros Lo conocemos todos Y sobre todo los que hemos estudiado En un colegio que hay aquí enfrente Que bueno Que nosotros de gamberrada De chiquillo Había una montañita Nos montábamos por la montañita Y nos metíamos por aquí Por el castillo Ah sí O sea es una cosa curiosa Los que hemos estudiado En el colegio Isabel Esquivel Lo conocemos perfectamente El castillo Qué bien Desde luego que es un sitio precioso Como para visitarlo Para verlo Y tal vez pues que lo conozca también la gente ¿No? Hombre claro Esto hay que conocerlo Porque además se está haciendo Una obra bastante importante De rehabilitación de todo el castillo Como ves Y bueno Dentro de nada Se va a abrir al público Se va a poder visitar Y hay mucha historia en este castillo Uy y tanto Castillo del siglo XIV Oye Podemos dar un paseíto Y me vas contando ¿No? Venga Qué jardines Qué vistas Es precioso Y la historia Cuál es más o menos Bueno esto se creía Que era árabe Que era un castillo árabe Pero como te he dicho Antes del siglo XIV Es un castillo cristiano Y además Bueno quedó esa época ahí Y hasta el principio del siglo XX Que vino un señor inglés Que se llamaba George Bonsor Conocido aquí como Don Jorge Don Jorge Bonsor Era un enamorado de aquí Era una adelantada su época Desde luego Y bueno Vino como pintor Era un bohemio de la época Un adelantado Bueno claro En esa época En la que estaba Andalucía Y que era casi como Oriente aquí Claro, claro Y bueno Los dibujos de Gautier Sí Pues todo eso a él le encantaba Investigaba muchísimo Y estaba en la necrópolis En Carmona Pero descubrió Mairena Y descubrió el castillo Decidió rehabilitarlo Decidió Investigar mucho Que es lo que había por aquí Por los alrededores de la vega de Mairena Que la tenemos por aquí también Una cosa curiosa Era que bueno Que él hacía partícipe A toda la gente A todos Algunos de los vecinos de Mairena Sí Y les pagaba Que la gente lo veía rarísimo Porque decía Este hombre ¿Por qué nos da monedas a nosotros Por excavar en la vega? Sí Claro Él sabía Que por ahí había restos arqueológicos Y gracias a eso Hoy en día Podemos disfrutar De un montón de De un museo Como es el del castillo Claro Que ha quedado aquí Gracias a él Él tiene una historia muy curiosa Como te digo Era un adelantado a su época Un romántico Sí, totalmente Le gustaba vestirse con trajes de la época También Trajes de majo Que además hay fotos ¿De majo? Sí, sí Que hay fotos ahí dentro ¿Qué majo era? Qué majo era, Jorge Además, él se casó dos veces No tuvo hijos, ¿eh? Se casó dos veces Al principio, bueno Con una señora de su edad A la que sobrevivió Él Y luego se casó Con una señorita Mucho más joven Doña Dolores Que vivió 40 años En este castillo Entonces la gente de Mairena Conocía a Doña Dolores Ya viuda, ¿no? Claro, ya viuda Y conocía a Doña Dolores Perfectamente Ella era muy generosa O sea que ha habido aquí Ha estado viviendo Hasta hace poco A los años 80 Ah, caramba Sí, sí, sí Y vivía aquí Y además, ya te digo Que ella era muy generosa Por la época La gente hacía Había poco dinero, ¿no? Y ella prestaba Los trajes de comunión A los niños Ayudaba un poco, ¿no? Claro, ayudaba mucho Doña Dolores Ayudaba mucho a Mairena Era muy generosa Oye, te veo muy puesta Hombre, es que el castillo De Mairena Hay que saber Lo que tenemos entre manos Muy bien Vale para todo Oye, ¿podemos ver Un poquito el museo Y vemos los trajes de comunión Claro que sí Vamos a entrar, ¿no? Venga, bueno Vamos Bueno, ¿qué te ha parecido El castillo Y qué te ha parecido Mi pueblo Me ha encantado Me encanta el castillo Me encanta Mairena del Alcor Me encanta Eva González Qué niña más linda Bueno, ya ves No me extraña Que todo el mundo te quiera Bueno, bueno Porque es para quererte Bueno No, aquí tenéis Vuestra casa Tenéis vuestro pueblo Y bueno, ya sabéis Ya la habéis conocido Sabéis cómo es La gente de mi pueblo Sabéis las cosas que hay en mi pueblo Y os emplazo a todos A que vengáis a visitarlo Es verdad que sí Es verdad que no podríamos estar Tantas horas hablando Pero a través de unos y de otros Nos hacemos una idea De cómo es mi pueblo De cómo es tu pueblo Que es precioso Y su gente más Y muchas gracias, ¿eh? Porque anoche acabó las tantas Está aquí con nosotros Y el sábado que viene No la perdáis, ¿eh? Se llama Copla El sábado que viene Ahí estaremos Ahí va a estar Y nosotros también, ¿eh? Por la tarde Claro, ¿a dónde te vas? ¿A otro pueblo, no? A otro Pues venga Vámonos, venga Uy, qué bien Qué alegría Vámonos, venga 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 Vámonos, venga